Hoy es el Día del Meteorólogo y por eso tenemos a una institución de la meteorología argentina. Nadia con nosotros. Fuerte el aplauso, Nadia, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo están? Bien. Estamos bien, claro. Mirá dónde estoy. Fantástica. Mirá con quiénes estoy. De fiesta. A ver, el meteorólogo es... Ah, ¿qué cosa es el meteorólogo? ¿Qué es el meteorólogo? Ah, el meteorólogo es una persona que fue a estudiar a la universidad, a ciencias exactas y naturales, depende de la especialidad que haya elegido, se recibió, y una vez que se recibió, trabaja. ¿Y trabaja con qué? Trabaja con la atmósfera, todo aquello que ocurre desde el suelo hasta alto, 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 ya cuando no hay más atmósfera. Bueno, todo lo que ocurre allí lo estudia el meteorólogo, todo lo que tenga que ver con la meteorología pura, ¿no? Porque pasan otras cosas en la atmósfera también. Las lluvias, la intensidad, la fuerza, el clima, bueno, hay muchas especialidades. Es una situación de el clima y el tiempo. Pero vos sabés que justamente el Día Mundial de la Meteorología se celebra hoy, como vos dijiste, y, discúlpame, ¿qué me dijiste? La diferencia, o sea, el clima, el tiempo, cómo está el clima, cómo está el tiempo. Porque me quedé pensando, ¿por qué se conmemora, primero? ¿Por qué se conmemora? ¿Por qué justo hoy? Si viste, el clima, el tiempo lo tenemos todo el día. Todos los días, todo el día, toda la semana, siempre. Toda la vida. Toda la vida. Bueno, se conmemora porque justamente se firmó ese día, en 1950, un convenio, y se creó la Organización Meteorológica Mundial. ¿Y qué hace la Organización Meteorológica Mundial? Ayuda a los servicios meteorológicos que colaboren entre sí, pasa información, recibe los estudios de los científicos, investigadores, aquellos que se queman los ojos estudiando todo, viste, a ver cómo evoluciona el clima, y después presentan un informe, lo mandan allí, y después la Organización Meteorológica Mundial a su vez lo manda a todos los servicios meteorológicos, a algunos meteorólogos también, viste. Se ponen todos de acuerdo, digamos. Eso es, Marcela, eso es. Una vez que tiene el resultado final, lo difunde. Y el tiempo, ¿el tiempo qué es? Lo que está pasando ahora en la atmósfera, ahora, ahora, en este momento, el día de hoy, ahora, exactamente en este momento, es tiempo. Ahora, cuando nosotros miramos qué pasó durante por lo menos 30 años seguidos o más, entonces eso, cuando comparamos eso, eso es clima. Ah, esa es la diferencia. Ese análisis que haces, que se hace. Exactamente, Marcela, ese análisis, ese estudio, te da la evolución del clima. Y entonces te dice, los últimos tres años, la temperatura ascendió un montonazo. Atentos, cuidado, a ver qué hacemos con la contaminación, con lo que emitimos. Y a vos, ¿por qué te interesó este tema? Mira, lo mío fue necesidad de salida laboral. Ah, mira. Ah, sí. ¿Qué pasaba? Habíamos terminado el secundario con mi hermano, uno de ellos, juntos, el primario, el secundario, y él aprobó el ingreso a Exactas, a Económicas. Y yo me quedé, que no lo aprobé, viste, él iba a estudiar Economía, yo no entré. Estaba bastante triste. Y él encontró un aviso en el diario que daban becas para estudiar Meteorología. Entonces vino, antes de venir, fue al servicio meteorológico. Vio cómo era el trabajo, habló con los meteorólogos, habló con la oficina de personal, qué y cómo era. ¡Esa es mi mamá! Bastante cuidado. ¡Ay, ya está! ¡Mi hermano! ¡Cuidado! Fue a ver a ver qué es lo que pasaba. ¡Ah, no te puedo creer que tienen eso, chicos! ¡No me, no puedo creer! ¿Eso dónde es? Ese es el lugar donde mi mamá estuvo tres años en trabajo forzado. Y esa es mi hija. Esa es mi hija Erika. ¡Qué linda! Ahí está mi familita hermosa. ¿A qué edad viniste de Italia? Tenía el tiempo que el barco tardó un mes. Porque era posguerra en el 48. Europa no tenía comida. Entonces se trataba de sacar de encima a la gente. Y después de la guerra quedaron piedras sobre piedras, nada más. Y en cuanto salí de la panza de mi mamá, la subieron en un barco. O sea que todo el recuerdo es de la Argentina. Mira, por eso soy argentina por opción. Soy argentina por opción porque acá vivo, acá como, acá hay paz, acá trabajo, acá me casé. Hiciste tu vida. Y te convertiste en un sello del tiempo. Sí, y te digo más, estoy muy emocionada de estar con ustedes. Sí, muchas gracias. Nadia, más allá de la cuestión solamente de llueve, no llueve, frío, no frío, calor, ¿qué otra derivación de laburo pudiste tener en esta trayectoria? Digo, gente del campo te ha dicho, mirá, queremos cosechar acá, ¿cómo viene, cómo vino en los últimos 20 años? ¿Cómo van a venir? Una consultora. Claro, una consultora, ¿no? Me imagino. Bueno, sí, en realidad yo me especialicé después de haberme recibido en difusión, en el caso mío. Trabajé en la oficina de relaciones públicas, prensa, difusión, de ahí la necesidad del idioma inglés y francés, porque las reuniones de los meteorólogos se habla mayormente en inglés. De pronto alguna vez se habla en francés, pero afuera de la reunión. Dentro de las reuniones, seminarios, congresos, todo esto se habla en inglés. Entonces, bueno, aprendí inglés. Sí, es como el idioma universal, esa es la realidad. Y con eso sí, sí, se entiende todo el mundo con ese idioma. Nadie, después en la televisión mucho se dice que no cualquiera puede hablar de tiempo, pero es más básico en realidad lo que se habla en la tele, no si llueve o no llueve principalmente. Mira, lamentablemente, lamentablemente no se da un servicio como el que yo de corazón, y no para que lo haga yo, me gustaría que se diera y que se diera mucho. Un buen informe para la gente de campo, agricultura, ganadería, una tendencia climática, niño, niña. Todos estos estudios que hacen los científicos sirven, por ejemplo, para decirle a la población, en noviembre, que enero se iba a inundar Salta, Jujuy, Tucumán y Bolivia, y que toda la pampa húmeda iba a estar sufriendo la sequía que está sufriendo después de haber estado inundado, salvo ahí la zona de la Picasa, la laguna, que siguen con agua, por una situación, bueno, que les baja agua de las provincias vecinas, una zona baja, pero al resto de la zona central, les digo, hay unas rajaduras así enormes. Entonces, esto se podría haber dicho, avisado, dicho como un servicio a la población, que realmente sea un servicio. Fíjate, vos para el transporte de energía, si yo te digo, este invierno va a ser más frío que los últimos cinco inviernos. Tenés que prever cómo va a ser el invierno. Gas, luz, el transporte de la energía, las empresas que transportan, las construcciones, si vos vas a construir un edificio alto, ¿qué necesitas? Intensidad, fuerza del viento, a ver el agua por las bases. Para prever. Para prever. ¿Y cómo va a ser este invierno? Mira, personalmente creo que va a ser más frío que los anteriores. Qué feo. Sí, eso dice. Y si seguramente se dieron cuenta que las hojas de los árboles comenzaron a caer más temprano este año. ¿Sabés que sí? Yo soy muy fan del otoño. ¿Sabés que soy fan del otoño? Estoy esperando que las hojas caigan. Ya están cayendo, venía a barrer a casa. Ya cayendo. No se caen las hojas. No me digas. ¿Vos podés creer? Yo las até. ¿Vos podés creer que estoy esperando esa alfombra ocre? No, todavía falta para la alfombra. Falta, falta. Falta todavía. Pero ya empezaron a caer hace como dos semanas. Sí, dos o tres. Dos o tres semanas cuando vas caminando por las avenidas. Ya vas tropezando con las hojitas. Ya habían empezado a caer. Y yo dije, uh, y entró bastante fresquito. Nadia, te hago una consulta. Porque uno ve, por ejemplo, el caso de los meteorólogos en muchos noticieros. Sobre todo que uno siempre quiere, cuando te levantás, ¿qué haces? Pones la tele y querés saber las principales noticias y cómo va a estar el clima. Y en tu caso, que como decís, estudiaste. Hay otros casos que uno conoce que estudiaron. Pero después, en muchas ocasiones, uno sabe que ponen una chica porque es linda, porque es simpática, porque total tiene que decir el tiempo y nada más. ¿Vos ves que pasa eso últimamente? Que por ahí ponen una persona como objeto decorativo para hablar solamente del clima? En vez de estudiarlo en profundidad y dar un servicio. Mira, en realidad creo que no es esa persona la que decide, la que está en cámara, que van a poner en cámara. Sí hay como una idea. Yo lo que veo es que no hay una idea de un servicio como el que te decía. De todos modos, a la mañana temprano, cuando te levantás y querés saber el tiempo de hoy, si la figura es linda y vos le creés y tiene carisma, si lo que necesitas saber es si va a llover o va a hacer mucho frío, y es bonita y es simpática, tiene carisma, ¿por qué no? María, yo necesito pedirte un favor porque tal vez para tener otra salida laboral, quisiera si podrías enseñarme dos o tres tips allí en el wall para que yo pueda presentar el clima o el tiempo. ¿Vos querés que yo te explique? ¿Me podrías enseñar? Sí, por supuesto. Te pido por favor acompañarme. Una clase práctica. Permiso, permiso. Sí, por favor. Ahí voy, ¿eh? Sí, genial. Ahí voy. Sí. A ver, por ejemplo, yo tengo estas placas. Podría leerlas tranquilamente, ¿no? Sí. Pero ¿a qué debiera yo prestarle más atención? Bueno, primero tendrías que saber, además de ver la placa, si va a llover a la mañana, a la tarde, si van a hacer chaparrones, llovizna, lluvia débil y aislada, o qué. El ícono ahí lo que veo es que... Lllovizna, llovizna, a la mañana, a la tarde o a la noche, ¿cuándo? ¿A partir de cuándo? Perfecto. Las temperaturas, máxima 26. Bueno, eso después del mediodía, siempre la mínima 14, le avisás. Pero esto, cuando la ocurrencia y la intensidad, porque no todas las lloviznas son iguales. Hay lloviznita debilita, que no pasa nada, otra llovizna que es más débil. Entonces, decís débil, aislada, intermitente, fuerte, moderada. Entonces, das más información. Por ejemplo, también imagino la cuestión de... Yo puedo decir, me puede llover, aquí tengo el domingo, que está parcialmente nublado, pero yo lo que digo es, a ver, me puede llover en Capital, pero resulta que no me llueve en Capital, me llueve de General Pá para allá. Y es peor lo que te puede pasar. Puede llover en Belgrano, y 20 cuadras más allá en colegiales... No llover. No llover. ¿Y eso es porque hay una celda? Porque las nubes no están todas parejas, el tipo de nubosidad que hay. También es interesante que el presentador, en estos casos, sea meteorólogo, porque si sabe el tipo de nubosidad, va a poder dar un informe más preciso. Decir, bueno, en Belgrano puedes que sí, en colegiales que no. Eso es interesante que sea. Los tipos de nubes, como los Limbus, o que sea... Claro, si es una... La que parece en algodón, la de los Simpsons. ¿Viste que se abre los Simpsons? ¿Te gustan? Sí, venga. Son lindas las nubes. Son lindas. A veces cuando uno está medio reflexivo, por ponerlo en alguna forma que entre a esta hora, se pone a mirar las nubes y dice, uy, se parece a mi perrito, se parece a mí cuando termino con mi fuga Z. Sí, sí, son muy lindas. Perfecto. Bueno, entonces vos estás avanzando de esta manera y luego haces esto. Nunca la espalda. Nunca la espalda a la persona que te está viendo. Eso fue lo mejor. Nunca. Entonces, ta, 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 vos venís evolucionando. Parcialmente nublado. Le explicas que es parcialmente nublado. Un poco de sol, un poco de nubes. No todo el tiempo. La cantidad va a ir variando. No va a ser siempre igual. Las temperaturas, bueno, desciende un poco la máxima, bastante. Así que téngalo en cuenta, porque la tardecita no va a ser tanto. Y después te girás de manera que vos decís, bueno, llega el lunes. Muchas, pero muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!